¿Qué es el asistente de voz? Bueno, lo primero, ese soy yo, John Rojita Aguada, ahí tenéis mi Twitter, soy sobre todo desarrollador frontend, aunque luego voy cacharreando con todo lo que pillo, como seguramente muchos de vosotros. Me gustan los unicornios, eso no hay que explicar por qué, porque están en su lado, y la cerveza también, también es algo habitual. Trabajo en Singular, que es también la empresa que me ha permitido estar aquí hoy, me han ayudado bastante, ahí tenemos otro compañero. Y, pues, básicamente una empresa de desarrollo que está ubicada en Madrid. Luego también soy coorganizador en Collisions Project, que es una comunidad que tenemos en Madrid, que lo que intentamos es juntar a gente con talento y demás, y hacer meetups y ese tipo de cosas. Y también soy profesor de Angular en Ficticia. Bueno, seguramente los de React ya me habéis cogido manía, pero bueno, es lo que hay. Vale. El mundo de los asistentes de voz. Llevamos ya un montón de tiempo que apareció Siri, apareció Google Assistant, y ya empezó a cambiar un poco el panorama. Fue como, joder, qué chulo esto, pero en realidad lo utilizábamos para preguntarle la hora, preguntarle el tiempo, y son casos de uso que solo nos permitían hacer los que ellos nos daban, pero realmente no nos aportaban muchísimo valor. Esto fue avanzando poco a poco y ahora están apareciendo nuevos players, pues Alexa, Microsoft también, IBM con Watson, hay un montón de empresas grandes que están invirtiendo en esto. Y obviamente están invirtiendo porque ven que esto es una nueva forma de interfaz, una nueva forma de relacionarse con la tecnología y que es bastante gorda. Ahora también, pues, aparte de los móviles, tenemos los aparatitos que muchos de igual tenéis en casa, pues el Google Home, el Alexa, etcétera, etcétera. Y lo que nos dan un poco es eso, otro caso de uso más, pero que sigue estando limitado en lo que nos ofrecen, pues, temas de domótica y demás, pero como lo tienes que controlar a través de la aplicación de los propios sistemas, ahí se quedan, pues, un poco todavía cerrados, ¿vale? Están abriéndose de casa y puedes hacer un montón de cosas, pero siempre dentro de su ecosistema, por así decir, ¿vale? No sé si visteis este vídeo, los que estéis un poco interesados en este tema de los asistentes de voz igual los sonará, que es muy guay ver hasta dónde he llegado y, a la vez, un poco preocupante. Esa no. Dame un segundo. Lo tengo aquí, si no... Vale. A ver si se oye. Esto es una llamada real que hizo Google Assistant a una peluquera. El de la izquierda es Google Assistant, ¿eh? O sea, directamente. ¿Cuál es el tiempo que estás buscando a la peluquera? A 12 p.m. No tenemos una 12 p.m. Lo más que tenemos a eso es una 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and, uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. O sea, todo ya directamente en tiempo real, escuchando lo que dice la otra persona, analizándolo, procesándolo y contestando. O sea, es una auténtica barbaridad hasta donde hemos llegado ya en lo que es el procesamiento del lenguaje y demás, ¿vale? Y a la vez lo que decía antes, también es un poco preocupante ver hasta dónde estamos llegando con esto. O sea, al final no vamos a saber si estamos hablando por teléfono con una persona o... O vete tú a saber. Vale. Vale. Y entonces, ¿qué pasa en la web? O sea, esto está muy guay, hay un montón de aparatitos, todos están ahí avanzando, pero en la web es como que no está demasiado potente este tema de los asintes de voz. Es decir, no podemos interactuar todavía con ellos. No, seguramente vosotros tampoco hayáis encontrado muchas webs que os inciten a utilizar la voz, ¿vale? Pero hay un montón de contextos en los que a mí me parece súper interesante. Por ejemplo, el tema de cuando no podemos usar las manos, por ejemplo, conduciendo y estamos con una web. Igual nos interesa poder hacer un flujo en el que vayamos hablando con él y nos vaya diciendo o hagamos el mismo flujo que haríamos con el ordenador, pero con voz, ¿vale? O temas de accesibilidad también. Ahora mismo, pues, las personas con problemas de accesibilidad, su mayor herramienta al final son los screen readers, que van ahí leyendo los textos, la información que nosotros ponemos y... Realmente en Internet hay bastantes pocas webs que sean totalmente accesibles en ese sentido. Entonces, a mí me parece súper interesante hacer este tipo de ejercicios en web. Es decir, crear esos flujos, pero a través de la voz. Lo que pasa es que es complicado, porque la parte de web, al final, si solo tienes la interfaz de voz, como el teléfono, los aparatos, pues es más o menos sencillo. Pero es que en web hemos estado trabajando toda la vida de la misma forma. Desde que pasamos de trabajar en ordenadores con terminales a lo que tenemos ahora de elementos táctiles y demás, hemos trabajado más o menos similar. Es decir, ahí entramos en una página y descubrimos automáticamente todo lo que nos ofrece esa página. Tenemos menús, tenemos elementos con los que ya estamos familiarizados y demás. Entonces, en la parte de UX, ahí a mí es donde me parece que está el verdadero desafío. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando con mi web, el saber qué opciones tengo. Porque, claro, si imaginamos una persona con accesibilidad, vuelvo lo mismo. No puedo ver la información que me están presentando. Entonces, claro, ¿cómo me transmites a mí la información? Esa es una parte que no me voy a meter, pero daría para una charla entera. O sea, el tema de la usabilidad aquí es súper importante. Y añadido a eso, también hay que pensar un poco el tipo de chatbot o de asistente que vamos a crear. Porque también hay que darle un cierto tono, una cierta personalidad. No sé si estáis familiarizados con las personas que se utilizan en UX para diseñar productos y demás. Básicamente, se crea como un pequeño prototipo de una persona a la que está orientada vuestra aplicación y sobre la que se diseña toda vuestra aplicación. Todo el diseño web y toda la usabilidad se diseña en base a, por ejemplo, en este caso, una persona con unas determinadas características. Pues gana 66.000 al año, está casada y tiene dos hijos, tiene 32 años, unas ciertas características. Y esto es muy utilizado de UX cuando estamos diseñando para web. Pero cuando estamos diseñando para asistentes de voz, aquí tenemos dos playas. Porque al final es una conversación entre dos personas. Tenemos que diseñar la persona que va a utilizar nuestra herramienta y la que va a contestar. Porque claro, si ponemos a... Creamos un asistente de voz que esté gestionando temas bancarios y la voz que tienes como súper jocosa y súper alegre, ¿vale? Pues entonces vamos a tener problemas. En cambio, pues hay que ir un poco dándole ese tipo de personalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, este no nos serviría para nada para hacer temas de banca y demás. Este igual sería más para contar cuentos a niños o lo que sea, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. De hecho, uno de los ejercicios interesantes es diseñar un asistente de voz pensando en la personalidad de un robot así famoso. Por ejemplo, pues Bender o Mazinger Z o ese tipo de cosas. Y ver cómo contestaría él, ¿vale? Para que siempre que estéis desarrollando ese diálogo ya conteste con su personalidad y demás. Para que veáis, luego ya ir adaptándolo a un personaje que tenga sentido en esa conversación. Pues una persona de un banco, una persona de una peluquería... Pero ahora es lo que os digo. El mundo de UX es como que en este sentido ha pegado un nuevo... Ha descubierto un nuevo mundo y todavía hay muchísimas cosas que no están cerradas y que hay que ir pensando cómo hacerlas. ¿Vale? Hasta aquí la parte de UX y ahora nos ponemos un poco con el código y demás, ¿vale? Esto es, por ejemplo, cosas que está haciendo la web para entrar en este mundo, ¿vale? No sé si conocéis... ¿Alguno conocéis estas APIs de aquí? Una persona, dos, tres... Vale, es normal, ¿vale? Porque son súper experimentales. O sea, ahora mismo el único que las tiene activadas por defecto creo que es Chrome con el prefijo de WebKit y en Mozilla creo que hay que activar un flag experimental para que os deje utilizarlas, ¿vale? Pero ya es un acercamiento de lo que están haciendo en los distintos navegadores para ir metiendo esa parte del desarrollo por voz. Esta es la web Speech API que se basa sobre todo en estas dos APIs, en la Speech Recognition API y en la Speech Synthesis Voice. La Recognition API es la que cuando nosotros hablemos va a reconocer lo que estamos diciendo y la Synthesis Voice, pues la que va a sintetizar el contenido que nosotros le pasemos y nos va a hablar, ¿vale? Como el típico lockendo que hemos usado o que conocéis, pues lo mismo. Vale. Esto es cómo se utiliza la Speech Recognition API. Es súper tonto. O sea, como veis, simplemente creamos, construimos el objeto de reconocimiento, el Speech Recognition, luego le seteamos un lenguaje en el que queremos que nos reconozca, ¿vale? Y luego con un callback onResult, aquí, pues cuando se ejecute el reconocimiento, va a saltar esta función y se va a producir lo que nosotros hayamos dicho, pues nos lo va a devolver en ese objeto de vent. La verdad es que funciona sorprendentemente bien, ¿vale? Si queréis lo podemos probar ahora. Voy a coger esto. Vale. Esto es lo que os decía. Para el Speech Recognition en Chrome todavía hay que ponerle el prefijo de WebKit, ¿vale? Y aquí le ponemos SS. Y aquí vamos a hacer un console.log. Esto. Vale. Hola, 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 ¿qué tal? Vale. Aquí esto. Voy a aumentarlo un poco porque si no no vais a ver nada. Vale. Esto es lo que hemos dicho antes. Y lo que nos va a devolver es un objeto Speech Recognition Event que aquí en la parte de Results ya nos va a traer lo que ha reconocido la Speech Recognition API, ¿vale? Aquí vamos a tener un objeto. Vale. Y ahí tenemos esto para hola, 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 ¿qué tal? Vale. La verdad es que ya os digo, funciona bastante bien. Y aquí tenéis también el coeficiente de confianza que tiene en que ha cogido ese texto, ¿vale? Luego, esta API soporta muchas cosas. Por ejemplo, le podéis poner que aparte de una alternativa, que sea esta, que es la que más coeficiente de seguridad tiene, pues que os dé varias alternativas. O que, por ejemplo, ahora lo que he hecho es hablar y automáticamente para y te devuelve el objeto, ¿vale? También podéis ponerlo en modo continuo para que esté escuchando y devolviéndoos transcripciones según vayáis hablando, ¿vale? Hay distintas cosas aquí que son bastante interesantes. Por ejemplo, otra cosa chula que tiene son los grammar terms. Nosotros podemos definir una colección de términos y pasársela a la speech recognition para que los tenga en cuenta cuando estemos hablando. Por ejemplo, si son términos que no solemos usar, imaginaos que estamos haciendo una de colores y hay muchos colores muy raros y siempre va a ser sobre colores. Pues le podemos pasar un objeto de gramática con esos términos para que tenga en cuenta siempre de primeras esos términos gramáticos. Siempre va a ir a colores o si estamos trabajando con marcas que no están en el diccionario, digamos, del navegador, pues las va a añadir él y ya las va a tener en cuenta cuando nosotros estemos hablando. Entonces va a ser mucho más fácil de reconocer. Vale, y luego tiene también el tema de los servicios. Por defecto, él lo que va a hacer es, pues el navegador ya tiene su propio sistema de reconocimiento y lo que va a hacer es coger ese audio, pasarlo por ahí y devolvernos, ¿vale? Esta API también soporta que le podéis poner un servicio externo. Por ejemplo, que si vosotros habéis desarrollado un procesador de audio a texto, esto coge directamente y en vez de saltar el... Cuando hace el start, lo que hace es hacer una petición post a vuestro servicio con el audio que ha cogido y eso ya vosotros lo interpretáis como queráis y ya devolvéis la respuesta, ¿vale? Lo mismo para la speech-synthesis API, que también tiene... Vale, esta por ejemplo es más sencillita, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un speech-synthesis-uterans que se hace un objeto a través de un texto, ¿vale? Y luego lo que hace es simplemente decirlo. Y es más sencillito, tiene diferentes voces según el terminal que estéis utilizando. Por ejemplo, si estés en iOS, va a ser distintas las voces que si estáis en Chrome, en desktop o lo que sea, ¿vale? Y ahí podéis incluso cambiar de las voces que tenéis disponibles y demás, ¿vale? Esto va a sonar pues como el loquendo, literalmente. Si nosotros ponemos esto aquí... Y lo pegamos... Hola, Canarias, jajaja, XD, LOL. ¿Vale? Entonces, las voces todavía, como veis, están un poco flojitas, pero bueno, poco a poco supongo que irán... Por ejemplo, Google en Estados Unidos, ya que han metido un montón de voces, ¿vale? En España todavía va con calma, pero bueno. Vale, entonces, con estas dos cosas ya podemos ir haciendo cositas en la web en temas de reconocimiento de voz y demás, ¿vale? Y hacer un poco ya un pequeño asistente. Ahora mismo tenemos los sentidos. Tenemos el que escucha y luego el que nos habla. Pero en medio todavía nuestro asistente o nuestra web es un poco tonta. Es decir, no sabe qué hacer con eso. Simplemente escucha, vale, lo tengo y te lo puede decir. O puede decir algo que tengas con un if o un switch. Ahí es gigantesco, ¿vale? Pero realmente no tiene ninguna gracia tenerlo así. O sea, es muy tonto y no podría hacer demasiadas cosas. Entonces, lo suyo es ahí añadir algún servicio o lo que sea que le dé un poco de información. ¿Conocéis Dialogflow? ¿Alguno? ¿Habéis trabajado con él? ¿Sí? ¿Un par por ahí? Vale. Dialogflow, digamos que es el framework de desarrollo de chatbots de Google, ¿vale? Así de forma rápida. Luego vamos a entrar en él. Pero bueno, básicamente lo que nos permite Dialogflow es definir. La verdad es que vais a ver que es súper sencillo y seguramente os entren a todos ganas de hacer un chatbot si lo hago medianamente bien. Porque es súper cómodo. O sea, simplemente hay que definir las acciones que tú quieres hacer. Ya vemos luego qué son este tipo de acciones. Pero simplemente que vosotros vais a escribir frases de prueba y eso va a desencadenar en una respuesta del asistente en el que ya te va a reconocer todo tipo de elementos que tú digas. Si yo digo nombres propios, va a reconocer nombres propios. Si yo digo días, va a reconocer días, ¿vale? Vamos a verlo un poco más, esto. Voy a explicaros un poco los dos conceptos más básicos que tiene antes de pasarnos a ver la herramienta un poco y toquetearla, ¿vale? Lo primero, las acciones. Las acciones, digamos, es el punto final al que quiero llegar con las frases que yo diga. Por ejemplo, en esta frase, quiero bebida en algún momento, ¿vale? Llama a una acción que se llama request drink. Pero a request drink también puedo llegar con muchas otras frases. Por ejemplo, quiero bebida en algún momento, dame algo de beber, tengo sed, me estoy muriendo. Ese tipo de frases, o sea, cada uno, tenéis que pensar cómo podéis decir eso de forma distinta. Ahí también entra la parte de UX que he comentado. Antes, es decir, si estáis desarrollando un asistente virtual para un niño de 15 años, no se va a expresar de la misma manera que un señor de 50, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñarlo, también tenéis que tener esto en cuenta. Vale. Y luego tenemos las entidades. ¿Os acordáis del análisis sintáctico este que hacíamos en lenguaje cuando éramos pequeños, de separar, sujeto, predicado y tal? Pues esto no es exactamente igual, pero aquí lo que vamos a hacer es coger esta frase y desgranarla para ver qué información podemos sacar, ¿vale? ¿Qué unidades de información veis aquí? ¿Vale? Recordad esta frase, que es la acción a la que queremos llegar, quiero bebida en algún momento. Entonces, ¿aquí qué es lo que veis? ¿Qué información podríamos sacar de aquí? ¿Café con leche? ¿Café con leche? ¿A las dos de la tarde? ¿Algo más? ¿Quiero? ¿Algo más? Así acabamos con toda la frase ya. Vale, sí, el un es el que quería, ¿vale? En este caso, yo la entidad que tengo es... son las que me van a transmitir a mí información realmente, las que quiero saber. Por ejemplo, habéis dicho quiero. Quiero, me da un poco igual que lo diga como quiero, deseo... Al final, el significado es el mismo, ¿vale? Pero en el resto de entidades sí que puede cambiar. Puede ser, quiero un o dos o varios cafés con leche, tres, refresco, agua... Y la hora también lo mismo. A las dos de la tarde, ahora, mañana, lo antes posible, ¿vale? Esto que veis aquí, cada uno de estos grupitos, sería una entidad que nosotros podemos definir en The Log Flow para que las tenga en cuenta a la hora de hablarle. De tal forma que cuando yo diga una frase que tenga una semántica parecida a esta, pues él ya diga, vale, pues un café... O sea, un es cantidad, café con leche es una bebida o algo y a las dos de la tarde es una unidad de tiempo, ¿vale? Vale, con estos dos conceptos ya más o menos podemos seguir. Os ha quedado claro más o menos, la acción es a lo que quiero llegar, o sea, el propósito y las entidades son, dentro de la frase que me han dicho, pues cada uno de los términos que me aportan valor y quiero recoger, ¿vale? Si quiero, debería aparecer siempre primero o podría cambiar... Y p. Depende, o sea, tú a la hora de crear las frases puedes definir distintos tipos de frases, puedes poner el quiero al principio, luego el quiero al final... Es decir, Google lo que va a hacer es intentar buscar una semántica parecida, unas palabras parecidas y si no la encuentra, lo que va a hacer es fallar, ¿vale? Y te va a decir, no encuentro este intent. Luego vamos a ver esa parte porque es muy interesante que cuando el dialog flow falla, te permite decirle que esa frase está correcta y que vaya por este camino, es decir, a la acción esa en concreto y ya automáticamente queda asignada para siempre. La próxima vez que tú digas el quiero al final, pues te va a entender igualmente. Bueno, esto es dialog flow, dialog flow.com directamente y vamos a ir a la consola para echar un ojo. En mi caso tengo aquí Shopdemo, que es el que vamos a ver ahora. Este ejemplo que voy a hacer yo es de una tienda de camisetas, una tienda de ropa para comprar y demás. Entonces aquí yo lo que os voy a preguntarle... Bueno, vamos a ir a la demo directamente si queréis que os lo vais a entender mejor. Esta es la tienda directamente que sale con Polymer, ¿vale? Vosotros con Polymer, que es una librería de web components y demás, hay un proyecto demo que es la tienda esta, entonces yo la he cogido y simplemente lo que he hecho es añadir esta parte que hemos hablado al principio de la speech recognition API y todo esto y por debajo lo que tiene enganchado es dialog flow, ¿vale? Entonces, lo guay de esto y a lo que vamos... Aquí en dialog flow lo que tenemos son una serie de intents, una serie de acciones finales a las que queremos llegar. Por ejemplo, donde estoy, where I am, identify gender, para identificar si queremos ropa de chico o de chica y seleccionar talla, ¿vale? En el caso de donde estoy, por ejemplo, yo voy aquí y le digo... ¿Dónde estoy? Estás en la tienda demo donde podrás comprar camisetas. ¿Quieres ver ropa de chica o de chico? ¿Vale? Esa sería la acción de donde estoy. Ahora yo le digo... Soy un chico. De acuerdo, vamos a camisetas de hombre. ¿Vale? Ahí ya lo que hemos hecho es... ¿Os habéis dado cuenta que cuando ha respondido ha dicho... Vamos a camisetas de hombre. ¿Vale? Es porque ya ha identificado como entidad lo que yo le he dicho. ¿Vale? Vamos a ver el intent más de cerca. Que es este de aquí, el de identificar sexo. Y aquí lo que he hecho yo es añadir frases de prueba. ¿Vale? Las training frases. Ahí lo que... O de entrenamiento más que de prueba. Lo que voy a poner son las distintas formas que tiene la gente de contestarme a esa pregunta que yo he hecho. ¿Vale? Y aquí tenemos pues camisetas de mujer. Soy hombre. Simplemente mujer. O soy un niño. Y veis que la palabra mujer, soy hombre... No sé si lo veis bien. Voy a ampliar un poco más. Por si acaso. ¿Vale? Entonces, aquí veis que el cuadradito amarillo, ¿vale? Sale sobre los términos hombre, mujer, niño. Esto en TheLockflow es súper cómodo. Porque yo podría añadir otra frase y decirle... Soy una niña, por ejemplo. ¿Vale? Automáticamente, solo con meterla, TheLockflow ya ha detectado aquí dos cosas. Una bien y una mal. Aquí soy una niña. Una lo ha detectado como entidad de tipo tiempo. Y niña ya lo ha detectado como género. ¿Vale? Esta de tiempo que veis aquí son las que tienen por defecto metidas TheLockflow. TheLockflow ya de por sí trae un montón de entidades entrenadas. Pues de tiempo, de cantidad, de día de la semana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que podéis ir añadiendole. Por ejemplo, si yo clico aquí en una de las palabras, me permite asignarle una entidad que yo quiera. Por ejemplo, este una, pues ahora quiero que sea de porcentaje. Imaginaros. Pues lo pongo aquí. Entonces, si alguien me dice esta frase y dice un porcentaje aquí, va a entrar por aquí. Porque esta entidad es de tipo porcentaje. Entonces, todos los porcentajes van a caber dentro de este término. ¿Vale? ¿Entendéis más o menos? ¿Sí? Vale. Vale. Luego, esto sería la parte de entrada. ¿Vale? Por donde entra la información. Yo tengo las distintas formas de decirlo. Y me van entrando por ahí. Por ejemplo, estas que hemos dicho son las genéricas de Google. Pero esta es una que hemos definido nosotros. La de género. Que no la tiene él preparada. ¿Cómo podemos definir una entidad propia? ¿Vale? Lo mismo vosotros. Imaginaos el tema de las tallas, por ejemplo, que luego vamos a ver. Yo tengo XL, L, M, S. Ese tipo de cosas. Aquí en la parte de entidades es donde podemos crear nosotros entidades propias. ¿Vale? Yo tengo aquí género y tamaños. Entonces, en género, yo lo que he hecho es darle un valor a, por ejemplo, hombre. Y definir sinónimos. Que lo que van a hacer es que cualquier frase que me digan con uno de esos términos. A mí en mi back, por así decir. Va a tener el valor hombre. ¿Vale? Y cualquiera de estos términos femeninos que me digan. Pues va a tener el valor mujer. ¿Vale? En este caso, pues niño, hombre, chico, tío. Mujer, niña, chica, tía. ¿Vale? Esto está guay. La logo de automatic expansion también, porque nos permite que los sinónimos se vayan ampliando. Si empezamos a validar, digamos, diálogos y la gente empieza a utilizar como estos términos otras palabras, lo que nos va a permitir es ir expandiendo estos sinónimos automáticamente. ¿Vale? Y volvemos a las acciones. Tenemos la entrada, ¿vale? Ahora tendríamos que ir a la salida. Bueno, aquí definimos los parámetros que queremos nosotros recoger dentro de lo que nos están diciendo. Automáticamente se añaden si lo vais cogiendo. Y aquí tengo las respuestas. En este caso, lo que me va a decir es, de acuerdo, vamos a camisetas de Jender. Esto de aquí no es una anotación de Dialogflow, ¿vale? Es una cosa que he hecho yo para ñapearlo para la demo, ¿vale? Luego vemos cómo funciona un poco. Pero esto no penséis que es de Dialogflow. Vale. Dialogflow tiene dos formas de responder a las conversaciones. Unas son las respuestas fijas, por así decir, que es un texto como este. De acuerdo, vamos a camisetas de lo que sea. Y la otra forma es a través del fulfillment. Con esto lo que hacemos es darle dos opciones a Dialogflow. O sea, con esto estamos marcando para que... Le estamos diciendo que nuestra conversación va a ser más profunda que simplemente una contestación. Que lo que vamos a hacer es coger esa información que nos llega, procesarla y responderle después de haberla procesado. ¿Vale? Al marcar esto de aquí, lo que vamos a activar es esta parte de fulfillment. Esto lo que nos va a permitir es... Yo le voy al flujo de la conversación, habiendo marcado esto, sería el siguiente. Yo le hablo a mi aplicación de Google Assistant o de lo que sea, de Slack, de Telegram, lo que queráis. Entonces, él, si tenemos simplemente la respuesta, la va a contestar. Si tenemos el fulfillment marcado, va a venir aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos otras dos opciones. Una es un webhook, que lo que va a hacer es hacer una petición post a vuestro servidor con la información que ha recogido. ¿Vale? Que igual es la más interesante para integrarlo en vuestras webs y demás. Ya tenemos un entorno montado, pues lo que hacemos es recoger la información, la paso, la guardo, identifico lo que tenga que identificar, etc. Y la otra opción es con una Cloud Function. ¿Vale? Podemos activar este de aquí para tener una Cloud Function desplegada directamente en Firebase. Y básicamente una Cloud Function lo que es es simplemente un entorno de ejecución desplegado en Firebase, ¿no? En el que podemos nosotros definir unas funciones a las que podemos llamar directamente sin tener que desplegar un bug o lo que sea. Entonces aquí directamente con la API de Node, de Dialogflow, ya podemos coger lo que nos envía ese analizador de palabras y demás y procesarlo. Aquí como veis es muy sencillo. Tenemos la función welcome, que lo que hace es añadir un mensaje nuevo, que es welcome to my agent. O la función por defecto, para contestar, que es I didn't understand, I'm sorry, can you try again? ¿Vale? Y luego una vez tenemos las funciones, lo que hacemos es aquí en un map setear el nombre del intent. ¿Vale? Esto es estos que hemos visto aquí. Bueno, os hago aquí un poco. Veis aquí default for back intent, default welcome intent, exit, identify gender, esos son los nombres. Pues aquí lo que haríamos sería relacionar uno de esos nombres con una determinada función de las nuestras, en la que vamos ya a contestarle y demás. Lo malo de tener la call function, que parece muy cómodo y podríamos hacer todo aquí, es que, por ejemplo, para hacer peticiones a servicios de terceros y demás, ya empiezan a cobrar. Entonces, lo suyo, si queréis probarlo, es, podéis coger un, pues eso, montaros un bug sencillito, desplegarlo en el Neroq o algún sitio de estos que tengan instancias gratuitas y probar con eso, ¿vale? Pero vamos, esta es la acción guay porque lo único que tenemos que hacer es darle a esto, poner la URL que queremos y esto automáticamente nos va a hacer una petición post a nuestro servicio. ¿Vale? Aquí, a la hora de responder a la aplicación que nos ha llamado, tenemos que tener en cuenta la plataforma para la que estamos diseñando, ¿vale? Porque de Logflow tú construyes un modelo de conversación, pero luego lo puedes exportar a Google Assistant, a Telegram, a Slack, a lo que tú quieras. Y cada uno de esos soporta tipos de respuestas distintos. Por ejemplo, pueden sacar tarjetas o pueden sacar enlaces, pueden sacar distintos tipos de formato. Entonces, a la hora de responder desde nuestro bug, construyendo nosotros la respuesta, tenemos que tener en cuenta la documentación para responder en un formato que realmente entienda la aplicación que estamos, para la que estamos trabajando, ¿vale? Vale. Y más o menos, o sea, hacer una conversación sería tan sencillo como eso, crear un nuevo intent, ¿vale? En la que podemos decirle Canarias, vamos a decir. ¿Qué queréis que le preguntemos? Venga, ¿qué tal el evento? Y nos va a responder, el evento mola un montón. Súper complejo. Vale. Esto ya está guardado. Entonces, directamente, si yo me voy a mi tienda, que está integrada directamente con Logflow a través de la piquí y todo el rollo, y yo le digo, ¿qué tal el evento? El evento mola un montón. ¿Vale? Ya directamente, o sea, no tengo que ni desplegar ni nada, porque el que tiene un poco el cerebro del... Yo estoy recogiendo la información y la envío a Logflow y Logflow ya lo procesa. Ya directamente añadiendo un intent, tengo en producción ya la conversación guardada para poder utilizar ese intent y demás, ¿vale? Lo cual está muy guay. Vale. Os voy a enseñar un poco el flujo completo de lo que para mí sería, en este caso es la tienda, que es muy sencillita y demás, pero ¿cómo podríamos hacer un flujo completo? No, solo con la voz, que sería un poco lo que habéis visto antes. Soy una chica. De acuerdo, vamos a camisetas de mujer. Vale. Aquí ya podríamos poner, descríbeme las camisetas, ahí también habría que ver todos los posibles casos a los que tenemos que enfrentarnos. Y aquí le podría decir, quiero cuatro unidades de la XL. De acuerdo, te añado al carrito cuatro unidades de la XL. Vale. Ahí ya, con las entidades definidas, ya podéis hacer lo que vosotros queráis. Al final, lo bueno de tenerlo integrado en web es que tú eres, digamos, tienes el control de todo lo que quieras hacer con la respuesta de eso. Ya no es que tienes que respetar un formato. Tú te construyes la respuesta que quieras y en base a eso, con tu framework favorito, pues ya haces el flujo que te dé la gana. Aquí lo único que estamos haciendo es llamar al router o llamar las funciones que ya teníamos definidas en base a clics y asignarlas a esos intents concretos que hemos definido. ¿Vale? Como veis, o sea, vamos, no tiene ningún misterio. La verdad es que este tipo de cosas a mí me valen un montón. Y, pues eso, temas de accesibilidad y temas de sin manos y contextos en los que podamos estar, necesitarlos, están guays. Vale. Bueno, esto es lo que hemos visto un poco. O sea, esto es lo que tengo yo montado. Ahora os enseño un poco el código. Lo que tengo es mi aplicación Polymer, que ataca a un servidor Node súper sencillito. El Node es el que ataca al cliente, o sea, al servidor de Dialogflow, con API Key y demás, unas credenciales exportadas. Dialogflow me devuelve el tipo de intent que yo he recogido, el número de, por ejemplo, de XL, 4 y todas esas cosas. Es lo que me identifica a Dialogflow. Y luego ya desde mi Node, pues ya tengo control completo para hacer lo que yo quiera. Vale, esto ya más o menos lo hemos hecho. Vale, os enseño un poco cómo está esto montado. Que es muy sencillito. Esta es la aplicación, yo os digo, la aplicación demo de Polymer. Entonces, lo único que tengo aquí es una función setRecognition, que lo que hace es inicializar lo que hemos visto antes del speechSynthesis y todo este rollo. Simplemente lo crea, lo guarda dentro de las propiedades de mi componente Polymer, en este caso, y define el callback para que cuando identifique el texto que yo le estoy diciendo con la voz, lance esta petición, IdentifyIntent, que lo que va a hacer es atacar a mi Node. Una vez yo tenga la respuesta de mi Node, que ya me ha identificado qué intentes, qué es lo que yo quiero hacer, dicho de la forma en la que se pueda, lo que va a hacer es llamar a esta función, que va a redirigir y va a hacer lo que tenga que hacer para, pues eso, el caso que nosotros queramos. En mi caso, pues redirigir a tal o añadir productos al carrito. Vale, y mi Node es una tontería esto, lo único que tiene es un endpoint IdentifyIntent, que lo que hace es, aquí, llamar a Intent Identifier, y el Intent Identifier, lo único que es, a ver dónde tengo, vale, aquí, IdentifyIntent, lo que hace es simplemente utilizar la API de dialogflow, que es esta que importamos aquí, vale, para identificar, o sea, detectar el Intent, le pasamos la request de lo que nosotros hemos dicho, es decir, el texto que hemos dicho nosotros con la speech recognition API, se lo enviamos y él ya detecta por nosotros todo, vale. Lo que comentaba un poco durante toda la charla, yo de momento las posibilidades que le veo son sobre todo estas dos, vosotros seguramente igual se os han ocurrido otras tantas en las que os parezca un buen caso de uso el utilizar este tipo de tecnología, vale. Hay también, pues, cuando estamos utilizando varias aplicaciones a la vez, igual con una podemos estar escribiendo y con la otra hablando, bueno. Igual se nos va la cabeza un poco, pero por probarlo. Vale, alternativas. Esto, al final, las APIs que os he comentado de nativas tienen el soporte que tienen, vale, que es el último navegador y ya está. Hay alternativas como, por ejemplo, Google, que tiene ya Apixel de por sí, que lo que hacen es cogerte el audio y mirártelo. Speech to test y test to speech también para, por si queremos utilizar las voces también y demás. Alternativas a Dialogflow también tenemos. Tenemos Microsoft Bot Framework, tenemos Watson también, tenemos Wittai, que Wittai es la compañía de procesamiento de lenguaje que compró Facebook, que también se está empezando a meter ahí en temas de chatbots y de asistentes de voz. Y luego tenemos servicios propios. Por ejemplo, en mi empresa lo que han hecho es, tenemos un asistente para nosotros y lo que han hecho es simplemente montar el procesamiento de lenguaje y ya está. Al final vosotros podéis, ahí ya la dependencia que queráis tener de un servicio u otro pues es vuestra decisión. Lo que pasa es que, claro, ahí necesitáis gente de IA y estar, que no es sencillo tampoco. Vale, esto es un poco las referencias de la charla. Las slides ya están colgadas en slides.com.johnrojihala.tuweb. Esto la subiré ahora y eso. Y nada, muchas gracias. Eso era todo. No sé si tenéis alguna preguntilla. Sí. Sundo, la primera. ¿Se puede ser multilinguos? Hasta donde yo he probado, no. Porque se vuelve un poco loco. O sea, por ejemplo, a la hora de hablar, ya si le pones en un idioma que no sea, por ejemplo, español y le pones un texto en español, te lo van a pronunciar como si acabara de llegar de Ohio. O sea, es como un acento súper bestia y pronunciando mal las cosas. Y a la hora de reconocer, yo creo que también, como los lenguajes tienen no solo las palabras, sino que la forma de colocarlas también es distinta, yo creo que todavía no está pensado como para eso. Pero vamos. ¿Cuál es, digamos, el ejemplo más loco que has visto de esto? El de la peluquería. Es que a mí me parece súper bestia, sobre todo por cómo hace... O sea, lo de las frases y el analizarlo me parece normal. Pero hay momentos que hace como... Y eso a mí me revienta, porque es que no voy a saber distinguirlo de una persona real, porque es que parece tan... Lo de... Sí, vale, venga. Y ese tipo de cosas, ese tipo de expresiones, el saber cuándo tiene que ponerlas y demás, me parece bastante duro. Luego hay aplicaciones, por ejemplo, bastante guays con esto. La mayoría... O sea, también os voy a ser sinceros. Ahora mismo lo que ha hecho Google y Alexa y demás es promocionar mucho el desarrollo de aplicaciones de este tipo. Y la mayoría que vais a encontrar en el market de Google Home y demás son bastante flojillas. O sea, es de... Dime un número aleatorio. Dime tu número favorito. Ese tipo de cosas muy pequeñitas, pero bueno, que es para que la gente también coja confianza y empiece a desarrollar y ya sepa un poco... Empieza también a aumentar el market. Pero de momento aplicaciones hay súper útiles que vayas a utilizar toda la vida. No sé yo. Había, por ejemplo, alguna de temas de parking. Cuando vas conduciendo, se me ocurren. Hay cositas por ahí interesantes, pero hasta que llegue el punto en el que podamos desarrollar todo lo que queremos... Porque también temas de móvil, que es lo que más se ve de Google Assistant, es que está muy cerrado. O sea, te da opciones, pero siempre tienes que responder en el formato que quieren. Hay todavía mucho que hacer por ahí. Tengo algo que tengo ahora. Sí. Antes, cuando escribiste lo de soy una niña, él te lo puso como una de tiempo. Sí. Vale. ¿Tú podías tener esa palabra tanto para una como tiempo? ¿De cantidad y de tiempo? Exactamente. La verdad es que nunca he probado a tener dos. También es que es difícil. Sí, sí, claro. O sea, sí, en este caso podría ser, porque podría ser a la una y quiero una taza de café, por ejemplo. Entonces ahí igual sí que se vuelve un poco loco. La verdad es que no he probado tampoco con casos tan similares. Creo que sí que se puede añadir varias. Vamos a probarlo. Quiero una taza de café. Y aquí voy a poner number. No, aquí parece que la sustituye directamente. Es que ahora me surge a mí la duda esa de si en la misma frase tengo una taza de café y una, supongo que lo que hará será identificarla por cómo está construida la frase y las que has puesto tú. Sí, sí, sí. Había que probarlo, te digo. Una cosa que no os he enseñado, es verdad, perdonad que vuelva aquí rápidamente, es la parte que os decía de entrenamiento. Aquí en la parte de training es bastante interesante porque salen todos los intents que han fallado. Es decir, si yo digo una frase que no sabe interpretar, no sabe por dónde ir o lo que sea, va a aparecer aquí. Aquí está el registro de todas las conversaciones que ha tenido mi chatbot con alguna fuente de entrada. Entonces, si yo pencho aquí en dónde estoy, me pone la frase, el intent que ha entrado, ¿vale? Y entonces, aquí a la derecha, puedo validar o decirle que lo ha hecho mal para que vaya entrenando el modelo, ¿vale? Entonces, esto está guay porque imaginaos que sacáis una producción y de repente sale en otro país, por ejemplo, pues se me ocurre, algún país latinoamericano que tenga palabras distintas, o no, mismamente en Canarias, respecto a la península, tenéis muchas palabras distintas. Por ejemplo, ¿a qué hora pasa el autobús? Y pone, ¿a qué hora pasa la guagua? Y entonces, no se entera bien esto, entonces va a salir aquí como fallo. Entonces, tú lo que vas a hacer es venir aquí y decirle, sin tener que tocar más, vale, esto de guagua es la entidad tal y te válido este intent como correcto. Entonces, esta parte está muy guay para ir entrenando el modelo una vez ya lo habéis publicado. Vale, eso era. ¿Sí? Sí, tenía una pregunta. Supongo que es porque usa Node como lado, en el lado de la P, y no han necesitado poner ningún fulfillment, sino directamente una pique. Eso es, o sea, lo que he hecho yo con el truquillo ese que habéis visto de los corchetes, ¿vale? Lo que es, es una respuesta normal que luego yo reemplazo en Node directamente con un replace del término con corchetes por la palabra que me viene detectada, ¿vale? Pero, sí, esa es la tercera forma de conectarlo que es a través de la pique. Si vamos aquí, aquí también los proyectos de Dialogflow están asociados a un proyecto de Google Cloud, ¿vale? Entonces, a través de la consola de Google Cloud tú te puedes crear tu JSON de cuenta de servicio, de las credenciales y demás, exportarlas. Entonces, lo único que tienes que hacer es crear aquí el service account, descargarte tu JSON en la consola de Google Cloud y ya lo consultas a través de esto. En este caso no habría fulfillment porque lo que estoy haciendo yo es consultarlo, enviarle información y él me devuelve la respuesta esa directamente. Lo pregunté porque yo lo uso, pero no con Node, pero con Flash. Y bueno, la API... Sí, cambia un poco. ...es espectacular como la de Node y sí que la pique, yo por lo menos no he conseguido todavía funcionar con ella, sino que tengo que poner un pulsión, tengo que crear un negro... Sí. ...y ahí sí, pero claro, te vi, pero eso me sorprendió de seguramente cuál es. Sí, a la API de Node le han dado bastante caña, creo que es lo primero que sacaron y luego empezaron a sacar otras y supongo que igual está más, no sé exactamente con la de Python, no sé cómo está, pero... La documentación también ha cambiado bastante porque en lo que lleva de Logflow vivo, ya está ahora, o sea, hace ya un tiempo, veis aquí el mensajito, de... La V1 va a ser deprecada en 23 de octubre y tampoco tiene tanto tiempo, o sea, que ya lleven dos versiones es porque está cambiando mucho y los desarrolladores cada vez necesitan más cosas, entonces se las van dando, pero esto, ya os digo, o sea, encuentras la información por ahí como la encuentras, o sea, puede ser de la versión 1, de la versión 2, etcétera, etcétera. Sí, la comunidad realmente de Logflow está bastante, o sea, están creando grupos de comunidad y demás y tienen ahí sus, mandan correillos y tal de, oye, pues vamos a dar esta charla sobre todo sobre el tema de UX y el diseño de la personalidad y todo eso, le están dando un montón de caña a esa parte. ¿Una pregunta más? ¿Sí? He visto que le ha dado a un botón para que... Sí, pero eso es porque lo he programado ya así, o sea, hay un... un evento de Keydown y ya está, o sea, lo que hago es, cuando pulsa la R, pues adelante, pero tú podrías hacer, poner un timeout o lo que sea y listo. Hay un tema ahí, que en temas de accesibilidad, igual no sé exactamente cómo se gestiona, que cuando tú empiezas a escuchar, yo porque lo tengo acertado, pero te salta el mensajito de permitir micrófono, rechazar micrófono, entonces ahí ya sería un poco stopper para ese tipo de cosas, pero bueno, simplemente cuando le das a, en mi caso le doy a un botón, entonces hace el request de permisos y empieza a grabar directamente. ¿Podría ser como en los insistentes, que si escucha una palabra clave, que siga escuchando, caso o no, porque lo venga? Sí, pero ahí, o sea, bueno, podrías configurarlo en continuo, como hemos dicho antes, lo que pasa es que siempre tendría que aceptar los permisos, o sea, una vez ya acepte los permisos, entiendo que le puedes poner y reaccionar a ello. Lo que pasa es que, bueno, sí, ¿verdad? También tienes que tener ahí las transcripciones, consultándolas continuamente, lo cual en rendimiento igual sería un poco costoso, pero estaría todo el rato corriendo. Bueno, pero sí, una cosa más. Vale, pues muchas gracias a todos.